Nacionalistas rusos asaltan una exposición fotográfica en Moscú con retratos de soldados ucranianos. La perspectiva ucraniana de la muestra sobre la guerra del este de Ucrania provocó la reacción vandálica de un grupo de atacantes que se definieron como cosacos. Rompieron fotos, marcos y provocaron el cierre de la exposición. Los nacionalistas rusos hicieron su propia puesta en escena. Quiero darle al director de este centro un frasco con la sangre de los niños de Donbass para que la situación se muestre objetivamente. Esa gente que aparece en las fotografías mata niños también. Los militantes pro-Kremlin dejaron el frasco con líquido rojo etiquetado como sangre de niños del Donbass muertos por el ejército de Ucrania. El autor de la exposición, el fotógrafo Sergei Loiko, defiende que la muestra llena un vacío en Rusia. El lado que está ausente en la exposición está muy bien representado en Rusia. Ojee un periódico, o vea la televisión, hable con un nacionalista agresivo ruso en la calle. Y aquí lo que vemos es la otra cara. ¿Por qué se ofenden de un modo tan histérico? Si quieren otro enfoque, que monten su propia exposición. ¿Quién se lo impide? Previamente, otro extremista que se decía artista religioso de la iglesia ortodoxa rusa, manchó con pintura roja algunas fotos. La exposición del centro saharoff de Moscú ha sido cerrada. Gracias. Gracias. Gracias.